Los profesores de la Escuela Preparatoria Ligio Ancona manifestaron su descontento por los cambios que la Secretaría de Educación de Yucatán realiza en su plantel. Aseguran que el nuevo director tiene un mal historial al frente de instituciones educativas y que incluso fue acusado de acoso. Como acto de apoyo hacia los profesores, los alumnos no acudieron a clases, ya que rechazan al nuevo director del plantel. Y nos dicen que el director, el maestro, se llama Víctor Cruz Paul, es el nuevo director de la escuela, le vienen a dar posesión, pero nosotros sabíamos que el licenciado Paul tenía problemas, lo sacaron de Chisantún, de la escuela de la normal de Chisantún, unos problemas que tuvo. Entonces no queremos otra vez políticos. Víctor Cruz Paul fue candidato del PRI a la alcaldía de Motul, por lo que los profesores advierten que la escuela necesita a un docente y no a un político. Nosotros queremos gente que verdaderamente se ocupe de la escuela, que le preocupen los alumnos de la escuela y los maestros. Creo que los políticos no funcionan en la escuela, no saben su trabajo, son políticos. Nosotros queremos docentes, que sepan lo que es dar una clase. Se pudo averiguar horas más tarde que la Secretaría de Educación del Estado accedió a la petición de los maestros y no impuso al señor Víctor Cruz Paul como director del plantel. Imágenes de Iván Domínguez, Ángel Iván López, Telemar Noticias.